Según el más reciente estudio de la firma de consumo masivo radar, para el segundo trimestre del año los hogares colombianos visitaron más canales de compra, sin embargo realizaron compras por menor valor. Los descuentos ganaron relevancia ya que 7 de cada 10 hogares compraron en promoción en el transcurso del 2023. El crecimiento en el precio de los productos ha hecho que el hogar priorice la compra de categorías afectando los volúmenes y aunque en el corto plazo la inflación cede, no es suficiente para recuperarse aún el volumen de las categorías. Los colombianos mantienen su compra de alimentos, bebidas y productos de cuidado personal, así como medicamentos de venta libre. El 77% de las categorías mostraron una dinámica estable o positiva en ese segundo trimestre del año. Los hogares están buscando más rendimiento de los productos. Ejemplo de esto es chocolate de mesa, que se rinde un poco más con agua de lo que se hacía anteriormente. Las marcas propias son una alternativa cada vez más aceptada en las compras, particularmente en los niveles socioeconómicos, medios y bajos. En el segundo trimestre estas contribuyeron significativamente al crecimiento de la canasta.